Y al final de cuentas, nadie va a salir del pueblo de Jalisco a votar, pero si van a salir estas estructuras, es enorme la estructura que tiene la Universidad de Guadalajara, donde van a obligar a los maestros, donde van a obligar al personal que trabaja en las universidades a salir a votar ese día, a participar en la consulta de Enrique Alfaro, y así van a inflar las boletas, y esa es la realidad, pero la negociación fue de 140 millones de pesos. Por eso es importante acudir, apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador este próximo primero de diciembre, ya nos hizo la invitación, nos acaba de decir que esto es un mensaje de lucha a todos estos frentes que se están abriendo en contra del proyecto, porque saben que Morena es el proyecto más fuerte y el que está más consolidado para 2024, y todos van a querer atacarlo definitivamente, y aquí lo estamos viendo en pantalla. Vamos a escuchar algunos de los comentarios que ha llegado a decir el presidente López Obrador referente a este tema. Eso no solo los dirigentes, sino hasta, lo he dicho aquí, y ahora que está la polémica tan buena sobre la UNAM, los rectores, doctor Narro, una gran influencia en la UNAM, de años, delegado del PRI, en Catepec, para lo mismo, y sigue siendo muy influyente, años, y hablábamos del otro rector, bueno, no rector, pero el que manda en Guadalajara, más de 30 años, poniendo, quitando rectores, rectores, y como una feria de libro, muy importante, porque sin límite se utilizaba dinero público, para atraer a los intelectuales más renombrados del mundo, con todos los gastos pagados, Vargas Llosa, pues. Ok, no se está escuchando, bueno, pues ese es el video, lo quité porque el audio no era muy bueno, fue un extracto que me había encontrado aquí en Twitter, pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que el presidente, bueno, pues menciona que eso ha sido la FIL, ese es un coqueteo para los Krauser, todo pagado, y que al final sigue saliendo del dinero, en este caso de la universidad, y yo me pregunto, como estudiantes, bueno, pudiendo invertir en otras cosas, pagarle todos los gastos a los Krauser, pues sí, es algo que definitivamente pues se enchincha, ¿no? Y que no todo es color de rosa y que no lo dicen, y esa es una realidad, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, donde sí hubo manifestaciones afuera de la FIL el día de hoy que, este, se inaugura en contra, bueno, de estos casicasgos, aquel que diga que la gente está contenta y feliz, pues es definitivamente falso, más los estudiantes, más, bueno, todos los que hemos pasado o que estamos aquí en Jalisco y que vemos que al final son las mismas mafias, las que, bueno, terminan repartiéndose el pastel, pero nunca llega nada a la población, nunca se ve reflejado ese presupuesto como deberían. Alrededor de 100 jóvenes, y vean nada más para que vean que no estoy mintiendo, alrededor de 100 jóvenes se manifestaron afuera de la FIL de Guadalajara, aquí lo estamos viendo en pantalla, contra Raúl Padilla, se afrentaron con un grupo que los esperaba, y aquí estamos viendo en pantalla, ¿no? Algunas de las pancartas. También hemos visto cómo en estos eventos Enrique Alfaro, pues aprovecha para despotricar también en contra del presidente López Obrador, y en su momento, bueno, pues también, este, aquí lo estamos viendo, Paco Taibo le contestó al mismo gobernador. Vamos a escuchar un poquito, aquí estamos viendo, critican AMLO en Feria del Libro, pero van cercanos, pero van cercanos a la 4T, obviamente, pues lo entiendo. Al final, Paco Taibo, bueno, pues está al frente del Fondo de Cultura Económica, ¿cómo no va a ir a la Feria del Libro? Pero, pues, defendió en su momento al presidente López Obrador, y aquí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, son este tipo de frentes que hoy se están abriendo en contra del presidente López Obrador, y también es importante, ¿no? Nosotros mostrar ese apoyo al presidente. Aquí estamos viendo, en la FIL, Alfaro critica a López Obrador y Paco Taibo le contesta. Aquí también tenemos, bueno, este video que ya les mostré al inicio, de cómo se utiliza la FIL para despotricar en contra del presidente, para atacar a la federación. López Obrador critica a la FIL, ha estado en contra de nosotros, es lo que dice el presidente López Obrador, ¿no? Y, ¿qué invitados son los de la FIL? Pues, miren, nomás para que se den una idea. Aquí tenemos Enrique Krauser, a ese siempre le pagan todo. También tenemos aquí a Jorge Ramos, va a estar este año. Y, bueno, aquí están algunas de las personalidades que estarán, y es el mensaje que manda el presidente, ¿no? Cómo se ha derechizado totalmente estos eventos, y que de humanos, de sociales, pues, no tienen absolutamente nada. Y otro de los temas también que hace que la oposición se preocupe, que haga otros frentes, pues, es esto. Hoy tenemos que el jueves, para ser exactos, Roberto Valenzuela, se cambia a la bancada de Morena. Este diputado que estamos viendo aquí en pantalla decide cambiarse la bancada de Morena, venía del par, y el día de hoy denuncia que sus propios compañeros lo están amenazando de muerte por haber chapulineado, que la verdad no me impresiona, porque esa es la escuela que Felipe Calderón, esa es la escuela de Vicente Fox, de amenazar, de ir en contra a los personajes. Yo sigo argumentando, bueno, pues, que este señor que fue gobernador de Puebla, que Moreno Valle, o se escapó, o fueron los mismos panistas los que le dieron crackies. Es la verdad, porque, bueno, esa es su ideología, esa es su forma de trabajar, y aquí lo estamos viendo. Ahora, continuando, ya pasando a otra información, pero sí era muy importante platicarles el contexto de este mensaje del presidente López Obrador, el por qué llamar a esta unidad, y que a mí me llama mucho la atención, mi querida familia, que, bueno, literalmente, ahorita le están diciendo al presidente que es un irresponsable, cómo se le ocurre invitar a los mexicanos al Zócalo este 1 de diciembre, luego de que se da a conocer que ya hay otra variante de este virus tan horrible que nos ha atacado ya más de dos años. Pero fíjense que cuando fue la Fórmula 1, ahí andaba Calderón, Margarinflas, y estaban bien acá entrados, ahí no les importó la variante, pero sí les importa la variante cuando el presidente hace eventos, hace convocaciones, y que el presidente lo ha dicho, este es un evento cívico tal cual. O sea, no hay más. Pero, pues, bueno, así la hipocresía de la oposición, definitivamente, yo sí lo voy a acompañar, y también se entiende, ¿no?, que lo pueda acompañar de forma presencial excelente y que lo pueda acompañar de forma virtual también va a estar muy bien, porque nosotros estaremos publicando noticias y estaremos publicando los videos de lo que esté sucediendo. Bueno.